Esta Así vais a aprender mucho Mirando vais a aprender mucho Si Mirando, vamos Vas a aprender cantidad Coge un folio por ahí Vamos a ver El algoritmo es Pongo un 1 donde no haya un 1 El mínimo común múltiplo es 5 Entonces multiplico cada uno de estos por 5 Cada término lo multiplico por 5 5 5 5 5 Ahora divido 5 entre 1 es 5 Y me queda 5 por 5 5 entre 5 es 1 Y me queda 1 por 6x menos 4 A ustedes Los listos Que os explican Y por eso os equivocáis No saben No saben Y por más reuniones que hacen No mejoran Quiero decir Seguen haciendo las cosas igual siempre Y ahora Multiplico 5 por 5 25 Menos por más Menos 1 por 6x 6x Menos por menos Más 1 por 4 4 Entonces a ti te han dicho Con toda la mala voluntad del mundo Porque lo hacen a mala leche Te han dicho El menos que han metido lo que dentro Y se han quedado No, hay que hacer las cosas El menos Al multiplicar Menos por más es menos Y menos por menos es más ¿Vale? No se pone todo seguido Porque Lo que yo veo que hace todo el mundo es esto Está flipando, ¿no? Pues no No acaban de De encontrar el 5 por x 5x Menos 5 por 3 15 Transpongo Me queda Menos 6x Menos 5x Igual a menos 15 Menos 25 Más 4 Me queda Menos 11x Igual a Menos 36 Y me queda Que aquí es Menos 36 partido Menos 11 Que es 36 partido 11 Una vez Este fallo La próxima vez Te corto un dedo ¿Vale?